Música Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver Jesús. Pon en mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu, Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad. Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu, Consolador. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar. Que tú viniste a rescatar, al más indigno pecador. La miez es mucha, oh Señor. Pobreros faltan de valor, eme aquí, Espíritu, Consolador. Abre mi mente para ver, más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar, y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre ser, y aumenta mi valor y fe. Mi mano tende espíritu, Consolador. Amor, abre las puertas de tu hogar, en tu palacio así o estar. Quiero tu dulce faz contemplar, por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi espíritu, Consolador. Amor, abre las puertas de tu hogar, en tu palacio así o estar. Amor, abre las puertas de tu hogar, en tu palacio así o estar. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. A la noche seré mi dolor. A la noche seré mi malo bregués, me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz. Si he cedido al Señor. Si he cedido al mal, a la tentación, y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará cuanto diga Dios al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, haya de apurarla a Él. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Por la mañana, oh Señor, eleva a ti mi voz. A tu buen nombre doy dolor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor. La llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Jesús. Música Música ¡Gracias! 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 En tu gran amor Veo en mi vida Mucho pecar Toma la Cristo Quiero triunfar Cubre mi vida Cristo Jesús Blanca cual nieve Lace tu luz Tuya es mi vida Soy pecador Pero en tu nombre Soy vencedor Ondas heridas De transgresión Manchan mi vida Sin tu perdón Cúbreme Cristo Mora en mí Vive tu vida Vívela en mí Cubre mi vida Cristo Jesús Blanca cual nieve Blanca cual nieve Lace tu luz Tuya es mi vida Soy pecador Pero en tu nombre Soy vencedor Soy vencedor Dame la dicha De tu perdón Dame tu manco De salvación Cristo lo acepto Dejo el pecado Dime el pecado Es sencillo ¡Cúbre mi vida! Cúbre mi vida Cristo Jesús Blanca cual nieve Nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. ¡Gracias! 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 Salva al más malo de su iniquidad, y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo arrenar. Su gran salvador, y en el mundo arrenar. Por siglos yo he de cantar Me escondo en la roca que es Cristo el Señor Y allí nada ya temeré Me escondo en la roca que es mi Salvador Y en Él siempre confiaré Y siempre con Él viviré Andelos el limpio y completo Jesús Que por ese en mi alma en tu fulgida luz Mis ídolos romperos que antes amé Oh lávame en blanco cual nieve seré Que sólo así ser limpio podré Oh lávame tú igual nieve seré Oh mírame desde tu trono de amor Haz mi sacrificio completo Señor Te quiero rendir Jesús te suplico postado a tus pies Tu propia perfecta justicia me des Tu sangre expiatoria la veo por fe Oh lávame en blanco cual nieve seré Que sólo así ser limpio podré Oh lávame en blanco cual nieve seré De como paciente te espero aquí Un corazón nuevo por ti Un corazón nuevo con dentro de ti Que sólo así ser limpio podré Oh lávame en blanco cual nieve seré Entonado un himno que alegre el corazón Vamos pronto a nuestro eterno hogar Porque pasará esta noche de aflicción Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí, vamos pronto sí A cruzar el fiero mar Tras la tempestad nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto a nuestro eterno hogar Cuánto vida Dios el fiel siervo cumplirá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto a nuestro eterno hogar El amor de Cristo El amor de Cristo enseñad con sencillez Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí, vamos pronto sí A cruzar el fiero mar Tras la tempestad nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Hay perfecta paz Hay perfecta paz y reposo más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto a nuestro eterno hogar En la tierra nueva ya lágrimas no habrá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí, vamos pronto sí A cruzar el fiero mar Tras la tempestad nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar 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 Veda Cristo, Rey de gloria Desde el mundo el vencedor De la guerra vuelve invito Todos tenemos el honor Coronadles santos todos Coronadles rey de reyes Coronadles santos todos Coronad al Salvador Exaltadlo, exaltadlo Ricos y un costa Jesús Entronadles allá en los cielos En la revurgente luz Coronadles santos todos Coronadles rey de reyes Coronadles santos todos Coronad al Salvador Si los malos se burlaron Coronadlo al Salvador Hoy los ángeles y santos Lo proclaman su Señor Coronadles santos todos Coronadles rey de reyes Coronadles santos todos Coronadles santos todos Coronadles santos todos Rey de reyes, coronad de santos todos, coronad al salvador. En el don Dios mi creador, mi amparo en aflicción. Tú has sido mi consolador en toda ocasión. Mis años a tu vista son cual brisas del ayer. Cual hierba es mi condición que cae al tardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios mi redentor, confío solo en ti. Sé tu mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo en su voz. Encuentro donde quiera mi salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Señor, contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar. Yo sé que Cristo vive y al fin me llevará. A la mansión del cielo donde Él está. Jesús, 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 mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Señor, contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya. Y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación. Pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, mi Padre salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Jesús, mi Padre salvación. Jesús, por mí su vida dio. Cuanto amo al Maestro. Del vil pecado me limpio. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro. Mi buen Salvador. Castigo cruel por mí sufrió. Cuanto amo al Maestro. Encuenta cruz por mí murió. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Confio cruel, a Cristo el Señor. Cuando amo la Padre salpó. Y como lloran, no lo amén. Cuanto amo al多o. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Dios. Cuanto amo al Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 Sin cesar, del mercado no podré justificar sin lograr, solo en ti teniendo fe. Deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel. Róngate la eternidad. Róngate la eternidad. Tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción. Nuestra barca cruza la inmensidad, si el Señor llevando la protección. Antra tenemos que nos dará, apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Te ruego Dios, escúchame a mí, ven gran libertador. Desagobiado, adoro ir a ti, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, salvante y llévame al redil, ven gran libertador. No puedo abrigo en noche oscura ya, ven gran libertador. Más luz y vida tú me puedes dar, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, salvante y llévame al redil, ven gran libertador. Adormentado, sin descanso y paz, ven gran libertador. Adormentado, sin descanso y paz, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, salvante y llévame al redil, ven gran libertador. Mi voz contrita tú no desoirás, ven gran libertador. Mi humilde ruego, pronto atenderás, ven gran libertador. Por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, salvante y llévame al redil, ven gran libertador. Señor, salvante y llévame al redil. Señor, salvante y llévame al redil. Dios vagaba lejos yo, vuelvo hoy a ti, por sendas donde el mal reinó, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así, a los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Cansado del pecado estoy, vuelvo hoy a ti. En ti espero desde hoy, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así, a los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Confío solo en esto yo, vuelvo hoy a ti. En que Jesús por mí murió, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así, a los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Que puedes tú limpiarme, sé, vuelvo hoy a ti. Pues en tu sangre olávame, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy errando así, a los brazos de tu amor, Cristo vuelvo, sí. Tu nombre llegó, sé de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Más Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si en el cielo quisieres entrar, y con los benditos allí descansar. Si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Amigo, amigo, no debes jamás. Amigo, no debes jamás desechar, palabras que Cristo digno sé hablar. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Y si tú no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar. Pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Ven. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece. Ven, ven a la cruz, ven a la cruz, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Ven al Señor, ven ahora, con suelo y paz hallarás. Vida de gozo y de calma, en tu maestro tendrás. Ven a la cruz, ven a la cruz, ven a la cruz, ven a la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, ven a la cruz, ven a la cruz, ven a la cruz, ven a la cruz sin tardar. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrecen, ven no le dejes pasar. Oh, cuán preciosa promesa te hace tu buen salvador. Vida al detrás para siempre, junto a tu Dios y Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrecen, ven no le dejes pasar. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor. Que desde el árbol de la cruz, invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en ti. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ven de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó. Y gracias sobre gracia dar a quien en ti confió. Yo creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Venid a mí los tristes, cansados de pecar. Venid, venid a mí los tristes, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, vivos hoy escuchar. Y así seréis libros, y así seréis libros de toda iniquidad. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar, venid a mí cansados, os dice el Salvador. Por valles y montañas, os busca el buen Pastor, venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar, venid a mí cansados, porque queréis vagar. A vuestro Padre amarte, venid sin esperar, venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, sígueme, sígueme. Te guiaré a eterna luz, sígueme, sígueme, sígueme. Por ti la ley toda cumplí, por ti la amarga ya me vi, por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, deja atrás de mi pecado, sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé, oh, cuántas veces te llamé, y quebraste tú mi santa ley. Sígueme, más fiador por ti quedé, sígueme, 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 sígueme. Oh, ven tus penas a entregar, sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu salvador, yo te amo mucho, pecador. Oh, deja todo tu temor, sígueme, sígueme, sígueme. Si mi Jesús te seguiré, 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 seguiré. Por ti yo todo dejaré, 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 dejaré. Muy débil soy sin valor, sin ti no puedo andar, Señor. Más lléname de tu vigor, seguiré, seguiré, seguiré. Dios, el pródigo, llaman que vengas sin tardar, oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas de paternal hogar, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Tiempo amante. Tiempo amante, paciente a tu padre con amor. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras apague por ti el espíritu amoroso, llámate aún. llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Ven, ven. Ven, recibe el abrazo de padres que no están. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Tiempo amante. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Oye hola jangal. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 ¡Gracias!